Cada mañana, en Cadena Vial. Y en el momento de levantarme es cuando cogí el teléfono, porque me llamaron y vi que tenía la raja. Y ya sé que no lo cubre la garantía, pero es una faena porque no le había dado ni un mes de uso. Y entonces usted, ¿qué es lo que nos reclama a nosotros? ¿Cómo que qué es lo que le reclamo? Sí, me refiero a que esta situación, es decir, tendremos que darle un final, porque esto llevamos ya más de seis meses, esto fue desde el mes de agosto. Sí, sí, bueno, pero es que a mí no me han dado señales de vida hasta ahora, pero yo creo que tengo mi derecho a reclamar cuando yo sé que no le he dado ningún golpe. Me parece perfecto que usted tenga un derecho a reclamar y, por supuesto, que se admiten todo tipo de reclamaciones. Y lo que sí le voy a decir con la experiencia que tengo es que usted a mí no me puede engañar. Y este aparato, por supuesto, que ha sido roto, pero por culpa de usted. Pero, un segundo, o sea, yo le he dicho que acepto que las reglas las tengáis puestas como queráis. Lo que no acepto es que tú me llames mentiroso a mí. ¿Esa pantalla qué le pasa? ¿Para qué me preguntas lo que ha sucedido si te da igual lo que te voy a contar? No, pero es que a mí lo que me molesta de ustedes es que intentan ustedes mandar los aparatos cuando saben perfectamente que son ustedes los que han causado este problema. A mí me parece estafar. Pero es que, bueno, sin comentarios, sinceramente, a mí no me parece normal que alguien de atención al cliente me llame para decirme que lo estoy estafando. Pero usted, pero usted, pero usted me está tomando a mí por gilip... perdóneme. Pero Gil, pero a ver, ¿qué te estás pasando a mi pueblo? No, yo no me estoy pasando, tío. Primero, no creo que tengas ningún derecho a insultarme cuando te estamos pagando los clientes tu puñetero sueldo. ¿Tú qué me vas a pagar a mí, desgraciado? ¿Tú a mí qué me vas a estar pagando? ¿Pero por qué? Y tú eres un tonto que has intentado meterme aquí la historia de la garantía para ver si te la arreglo cuando te la has cargado. Porque eres un... y otra cosa que te voy a decir, hay mensajes en esta PDP que si quieres te los leo. Porque son ridículos por completo, macho. ¿Pero de qué? O sea, te estás pasando mil pueblos, tío. No, 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 es que eres muy limitadito. Discúlpame. ¿Eh? Y mientras que yo esté en este puesto de trabajo, tú no vas a tener la PDA. Y punto. ¿Pero usted de qué va? ¿Cómo que no? Pero a ver, o sea, mi PDA tú me la tendrás que devolver. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Esa me la voy a arreglar yo, para mí me la voy a quedar yo. Pero a ver, tío, sinceramente, ¿a ti te ha ocurrido algo? Porque es que yo creo que no te he hecho absolutamente nada para que te estés comportando conmigo como lo estás. Que no, que no somos tontos en esta empresa. Y tú eres un justito, vuelvo a repetirte. Y ahora mismo estás flipado y estás acojonado. Estoy acojonado, ¿pero por qué voy a estar acojonado? ¿Quieres que nos veamos en Bilbao ahora mismo? ¿De aquí a un rato? Tío, que yo no tengo ningún problema. A mí me devuelves mi PDA porque es mía. Que no te la voy a dar. Y punto. Y además estoy muy mosqueado porque me ha dejado mi novia. Pero tío, ¿y tengo yo la culpa? Sí, la tienes tú. O sea, tú no estás bien de la cabeza. Y se te está yendo la piensa, tronco. Si quieres que te arregle la PDA, me tienes que decir, cariño mío, arréglame la PDA. ¿Qué? Tú estás muy tocado de Lala. Dime, cariño mío. No te lo voy a decir. Vale, pues entonces te paso con el departamento de reclamaciones porque contigo ya no quiero seguir hablando, que eres muy listo. Te paso. Carlos, ¿qué es la broma? ¡Carlos! ¡Carlos! Estaba flipando. Soy Isidro Montalvo del programa 3BP de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma de parte de tu gran coleguita Javier S... ¡Te has quedado gripao! No, no es verdad. ¿Cómo estás, Carlos? Un segundito, a ver, o sea, esto está saliendo en la radio. Claro. Ay, la hostia. Bueno, bueno. Vuelta, un abrazo muy grande. Un abrazo. A los dos. Chao, 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 chao. En Cadena Vial... ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial... ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señora Alejandra... Sí, soy yo. Buenos días, mío, soy el señor este que me rompió el espejo. Ah, pero a mí no me tiene que llamar, tiene que llamar a David. ¿Cómo que tengo que llamar a David? A ver, ¿qué es lo que quiere usted? Explíquemelo. Vamos a ver, que ha hecho el party, hemos llamado a la compañera y ha dicho que lo tiene que pagar usted. Sí, ¿qué? ¿Pero no le ha dado ya a mi marido los datos? Que no me ha dado su marido nada, que la compañera me ha dicho que me lo tiene que pagar ustedes. Yo ahora le llamo. No, señora. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tendré que preguntar primero lo que usted ha hablado. Yo no sé si usted me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira. Yo a usted no le conozco de nada. Vamos a ver, señor. Si no me conoce de nada, porque usted me rompió a mí el espejo del coche y se marchó. ¿Es verdad o es mentira? No, no me marché con el coche. ¿Pero usted rompió el espejo o no? ¿Eh? Sí, claro. Por eso usted rompió la más velocidad de la que tenía que ir. ¿Que yo iba a la más velocidad? Ay, mira. Llama otra vez. Escuela Infantil, dígame. Sí, la señora Alejandra. Es que ahora mismo no se puede poner. ¿De parte de quién? Dígale que se ponga que está hablando conmigo que soy el señor del coche que me ha roto el espejo. Es que está ahora mismo en clase y ahora mismo no puede ponerse. No, diga si... Yo, ¿cuándo? Venga, diga, dígale que se ponga. Haga el favor, anda. No diga... ¿Me está usted con el teatro ahí que sí tal y que cual? Si estáis ahí... Vamos a ver, no le estoy con ningún teatro. Yo no puedo decir a una persona que salga porque está con niños de un año. ¿Usted por qué se está metiendo en esto? ¿Y qué quiere que le diga, señor? Yo lo que no puedo es ir a buscar la clase. Ay, mira que eres mentirosa. Fíjate lo que te digo. No, yo soy mentirosa. Yo no sé lo que tiene usted con ella ni nada. Tú estás mintiendo y le voy a decir a mi mujer que te eche las calcas. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, vamos a ver, señor, que yo no sé lo que me está contando usted. ¡Que te voy a echar las calcas! ¡Iba a ser peor! Yo no sé lo que me está contando. A mí no me cuento eso porque yo no tengo ni idea. Bueno, pero yo lo que no quiero es que te eche las calcas mi mujer. Esa es su compañera. Espera un momentito que voy a buscarla. Venga, vamos, venga. Que no tengo todo el día. Vale, no me cuelgue. Venga. Que me rompieron en el espejo y se dio a la fuga. Y que me des unos calegos. No te quiero echar las calcas. Oiga. Señora. Señora Alejandra, que la estoy escuchando. Pero vamos a ver, carallero. Es que estoy intentando llamar e intentar solucionarlo. ¿Qué es lo que quiere usted? Lo único que quiero es que vende usted 400 euros por el espejo que me ha roto. 400 euros. No lo compro yo para mí o lo voy a comprar para usted. Pues le voy a decir una cosa. Le voy a echar las calcas. A mí me da igual que me eche. ¿Eh? A mí no me tienes que llamar para nada. Mira, te voy a... Escúchame, Tito. Es mejor antes de que me presenta allí al colegio. Porque usted tiene un colegio, ¿no? De niño. Yo no. No me hagas que te eche las calcas. Que mira, ¿me quieres escuchar, por favor? Dime, dime. ¿Me quieres escuchar? Te voy a dar un teléfono. Porque creo que estás equivocado. ¿Vale? Espera, Rosario. Dame un boli. A ver. ¿Está aquí la falla que dice que tenemos que llamar a este? Oye, que me va a costar mucho esto, ¿eh? Bueno, yo no tengo la culpa si usted está hablando con una persona equivocada. No, me equivocada. Usted me rompió el espejo y se marchó. No, yo no me marché. Yo intenté solucionarlo. Y usted no quiere solucionarlo. Solamente te voy a decir... ¿Me quieres apuntar el teléfono? Que tengo que trabajar y no quiero estar hablando por teléfono. Venga, el teléfono. ¿Dame ley? ¿Seis dos nueve? Sí. ¿Cuarenta y uno? ¿Cómo se escribe un cuatro? ¿Cómo es? Ah, no sé. Usted sabrá cómo se escribe un cuatro. Yo no sé explicárselo por teléfono. Pero que ¿cómo se ponen los palos? Pues para abajo, para abajo. Es que no sé explicarle cómo se escribe un cuatro por teléfono. ¡Caballero! Bueno, pues venga, sígalo. Ay, madre mía, la paya. ¿Dónde se ha quedado? En el seis ahora. Y por último el uno. Si es que hay pocos números ahora. Vamos a ver. ¿Tiene usted que tener nueve números? A ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Esto es de chiste? ¿Siete, ocho? Entonces tengo solamente ocho. Ay, que me parió. El seis, el dos, el nueve. Falta un número. Entre el cuatro y el seis, el uno. ¿Entre el cuatro y el seis sobre uno? Un uno. Oiga, ¿está sueltera su amiga? Me parece que ya se está pasando. Y se está extrolimitando, ¿eh? Pues la había ido a... Así que llame usted a este teléfono y le intente solucionarlo. Si no me da usted a mí un teléfono y yo se lo soluciono. Faustino, póngase un momento. Espera que le paso con Faustino. Alejandra. Tú eras un... Es una broma, hombre. Tú eres un imbécil angólico. ¡Y yo como mierda! Soy Sidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido. Ay, Dios. ¿Qué es Sidro Montalvo? Mira, te oigo todas las mañanas y no puede ser que me la pegues así de esta manera. Pues mira, escuchándome todas las mañanas, también has caído. Venga, vale. Un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Adiós, chao, chao, simpáticos. Chao, chao, chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, señor Don Francisco Javier. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos aquí de la Central General de Seguros de C... Sí. Vamos a ver, tengo un parte de incidencias aquí de un vehículo que tuvieron ustedes un... Ahí en el colegio, fue mi mujer, sí. Correcto, esto fue en la puerta del colegio. Sí. Quisiera, por favor, que me cuente un poco qué es lo que sucedió. Sí, nada, pasa nada. Mi mujer llegó, como todas las mañanas, a los que del colegio. El señor este estaba dándole marcha atrás. Mi mujer estaba detrás, porque no se me iba a mover, porque tenía un coche detrás. Y empezó a pitarle para que se parara. Y nada, este señor para atrás, para atrás, para atrás, hasta que le dio. Claro, es que estamos hablando de que la versión que me está contando de su señora, pues nosotros no lo vemos muy claro como para aceptar este parte. Porque es que su mujer también, es que no se le ocurrió otra cosa que pitar. Es decir, es que estamos hablando de que fue torpe, y la torpeza ha creado, por supuesto, este incidente que ahora nos va a traer, con muchísimos problemas, con la otra compañía. Perdóneme que tenga que ser un poco directo en este caso, pero la mayor complicación que tenemos en nuestra compañía de seguros es que viene producido porque las mujeres no tienen ni idea de conducir. Perdóneme que tenga que decírselo así. Bueno, hablaremos con el abogado y ya veremos quién sabe conducir, ¿no? Pero qué abogado, señor, si le estoy llamando de su propia compañía para decirle de que este parte no entra dentro de lo que son nuestras direcciones de empresa. Es decir, que es que, como son ustedes unos pobrecitos en el fondo, que lo único que tienen son sensibilidades, y ellas siempre, por supuesto, salen ganando, porque enseguida que enseñan cualquier cosa, nos ponemos medio tontos, pues es lo que le pasa a usted. Usted es un poco cabrón, ¿no? No, pero yo soy sincero, señor. Ah, ¿sí? Porque en el fondo tiene usted que reconocer que, como en el fondo la debilidad de ser calzonazos es una cosa que la tenemos que asimilar, pues es lo que le pasa a usted. Bueno, eso ya... Pero bueno, estoy trabajando con el abogado, ¿eh? Vamos a dejarlo, porque si no, al final me voy a calentar y... No, pero señor... No, pero usted reconozca la situación. Es decir, ¿qué hombre, sacando un coche con dos días, se lo deja a su mujer? Tiene que ser muy limitado este señor, y es usted... Bueno, vamos a dejar de que las calzonazos, porque no me voy a cabrear. Y soy muy paciente, pero cuando me se va la cabeza... Pero dígame usted lo que siente, señor. Venga, apete a la mierda. De nuevo. Llámale, traigo. ¿Sí? No me cuelgue el teléfono, señor. ¿Cómo le cuelgue el teléfono? Si está aquí faltando más respeto y demás, ¿cómo que no quiere que le cuelgue el teléfono? Sí, pues no decirle cosas peores. Pero dígame lo que me tenga que decir, si es que usted se queda con todas las cosas guardadas. Es decir, aparte del calzonazo, vuelvo a repetirle. Un tío no deja el coche como la deja usted a su mujer, oiga, y usted tiene que reconocerlo. Me dejamos de nada, o sea... Pablo, tío, no. Suerte que tienes que ir de Madrid. ¿Por qué? ¿Qué me ibas a hacer? Porque si fuera de Murcia, dos guantazos lo te lo quitas y tu padre, ¿sabes? Tienes que reconocer que en el fondo eres cornudo en este caso. Me estás poniendo... Me estás poniendo... Me estás poniendo... Me vas a subir a Madrid, ¿no? Vente para acá y te compro unos cuernos de estos de plástico, porque usted no tiene... No tiene el carácter suficiente para haberle dicho a su mujer, no coges el coche y punto. Como usted no tiene ese carácter... Le paso un momentito con el perito de zona de Murcia, para que le ponga ya en el parque... Le vamos a hacer una matrícula especial. Sí, ¿no? De tanto, ¿no? No, soy un calzonazos. Un calzonazo... Le paso, le paso un momento. Venga. ¡FRACISCO! ¿Qué pasa, tío? ¡Soy Sidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vial! ¿Qué me ha dicho tu mujer que te me tiró un poquito de caña? Caña... Me la he cojado el coche esta noche, me la he ahogado. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, tío. Adiós. Adiós, chao, adiós, Romari. Chao, chao, chao. En Cadena Vial. ACVT. Con Javier Cárdenas.